Y cada vez más cerca de la extinción de 109 fideicomisos, diputados aprobaron el dictamen esta mañana. La votación se llevó a cabo en una sesión extraordinaria, luego de que ayer legisladores de oposición se retiraran cuando Morena propuso disponer del Fondo de Salud para el Bienestar, aunque después se retractaron. A pesar del mensaje de apoyo enviado por el cineasta Guillermo del Toro para Fidecine, el cual asegura tenía resultados y transparencia, la iniciativa pasará al pleno con 26 votos a favor y 9 en contra. Después irá al Senado para su aprobación definitiva. López Obrador señaló que la medida pretende evitar la corrupción. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor. Pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, no. No, tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción. Y esta decisión provocó, por supuesto, protestas en San Lázaro. Integrantes del colectivo Buscando Cuerpos de Guerrero protestaron por la desaparición del Fondo de Atención a Víctimas. También hay manifestantes contra la desaparición del Fondo de Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Señalan que esta decisión pone en peligro el acceso a la justicia y a la verdad. Y con la extinción de estos 109 fideicomisos, regresarán a la Tesorería de la Federación 68 mil millones de pesos que Hacienda destinará a la atención de la pandemia de COVID. El Fondo de Salud para el Bienestar quedó excluido de este recorte. Entre los afectados están los fondos mixtos de Conacyt, el Fondo de Desastres Naturales, el de Inversión y los estímulos al cine, así como el Fondo para Deporte de Alto Rendimiento. Su desaparición implica que no habrá presupuesto garantizado para atender desastres, dar estímulos a deportistas, a científicos, a cineastas, a emprendedores o a industrias. Aunque el gobierno federal asegura que los apoyos sí se entregarán, pero ahora será cada institución la que aporte los fondos. En caso de desastres, será el Estado. Los apoyos al cine los dará la Secretaría de la Cultura y la CONADE continuará con becas a deportistas. Sin embargo, los beneficiarios temen que los presupuestos no alcancen y los apoyos sean cancelados.